Bueno, volvemos nuevamente al ciclo de entrevistas que nosotros siempre en el Rollito Ciudad tenemos y un poco en el hecho de la política, en el hecho deportivo, en el hecho artístico siempre estamos y bueno, por ahí estábamos un poquito, no digo perdidos, pero hemos retomado nuevamente todo esto que tiene que ver con las entrevistas, en todas las actividades, siempre es bueno de entrevistar, de charlar con quienes son los protagonistas de la vida diaria, en este caso bueno, vamos a tener la posibilidad del tema de la política para charlar con Gerardo Leiano aquí ya instalado en la torrilla, mate por medio, factura, bizcocho, digamos, es natural lo hablábamos con él antes del comienzo, por ahí de empezar a grabar, natural, esto es una entrevista que son las que hacemos nosotros, digo, si salen fuera de lo que es protocolar, ¿no? así que, bueno, lo invito yo a todos ustedes que disfruten de la entrevista con Gerardo Leiano aquí en la torrilla bueno, aquí estamos, matecito de por medio, como dije recién Gerardo, uno diría que, no puedo decir en plena carrera porque ya hace, antes del 2015 que venís trabajando en esto, ¿no? pero, ¿cómo se vive prácticamente muy cerca de lo que es esta segunda elección, no? y la verdad, bueno, Fernando, buen día buen día a toda tu audiencia que te escuche y te sigue por tu página la verdad que fue un, qué sé yo, uno tiene sensaciones encontradas y muy buenas, muy satisfactorias ¿en qué sentido? por allá en 2015 cuando decidimos en abril abrimos del perónimo porque no coincidíamos en algunas cosas o en realidad con Marcelo en su momento y la arreglamos a hacer una no digo una una aventura porque uno siempre tuvo claro lo que quería es trabajar, armar un equipo trabajar un grupo para que bueno, el 2015 fue para hacer pie la verdad que yo lo cuento en cada casa que visito ahora cada vecino como una anécdota que decía que si sacaban 90 votos teníamos que borrarlo del mapa de la política y en ese momento habíamos tildado 140 bueno, la verdad que la gente no nos sorprendió, el 5 de julio nos acompañó con 240 votos de los cuales 37 fueron anulados este sistema de la boleta única y otros también por mal marcado así que estaríamos rondando los 300 votos precisamente en el 2015 con bueno, un trabajo en equipo de menos de 30 días yo recién volviendo de Córdoba y andándome con toda la familia acá en la Tordilla con mucha gente que todavía no me conocía más allá se hacía 15 años que estaba en Córdoba y venía pero no no teníamos el roce que hemos tenido a lo largo de estos de estos cuatro años inmediatamente después de la elección del 2015 Fernando el 6 de julio uno ya volvió a llevar digamos a salir a la calle a trabajar y bueno como decís vos seguimos trabajando día a día no solo manteniendo el grupo de trabajo sino tratando de que la gente se sumara y así fue a lo largo de estos cuatro años en el medio hubo un mundial parecía que no llegaba mal 2019 y la verdad que ya llegó no solo con un grupo de gente importante dentro de la de la lista que que me acompaña es decir cuando digo importante es creer en este proyecto que arrancó en el 2015 podemos tener de toda variedad de gente yo creo que lo que más hace fuerza y pie en el grupo de trabajo el sentido común y el estar en la diaria con los vecinos saber los problemas en cada rincón de la torre yo me caracterizo un candidato que sé y que creo que la gente me informa y donde hay una una mujer con problemas de salud lo sabemos donde hay una mujer embarazada lo sabemos entonces eso es un poco lo que yo le llamo trabajo en equipo y gente que está por fuera de la gente que realmente nos acompaña en la lista y que está trabajando en los equipos de afuera gente que por decirte coincide con algunas ideas son las nuestras y no todas por ejemplo muy particular el museo vamos a tener una persona que se hace cargo del museo y que la verdad que viene con otra idea política lejos de la que nosotros estamos trabajando pero bueno yo de museo mucho no conozco sé que tenemos el mejor museo de toda la provincia de Córdoba y necesitamos ahí hacer el pie para que para que el museo esté en condiciones iluminados como el Banco Nación de Rollito y que podamos conseguir los fondos de esta propuesta que yo llevo a la casa en donde ahí por ejemplo tendríamos dos personas trabajando a lo largo del día donde vamos a hacer la sala de digamos de cultura y donde llevaríamos el registro civil así que me encuentro ya yo no puedo decir 60 días de campaña si 4 días de campaña y estos últimos 60 días muy digamos bocado a full en la visita puerta a puerta en cada calle de la Torre recién bueno vos mencionabas algo que ya lo hemos venido hablando que es la conformación de equipo tiene que ver con localizar a toda aquella gente que que puedes darle yo diría no se trata ni de uso ni nada sino simplemente obligar a la gente que uno considera que va a ser beneficioso para la localidad digo más allá de la cuestión política indudablemente la gente que te acompaña también va a estar pero también es esta sumatoria que se ha hecho en la lista donde vos empezás a ver gente uno dice por ahí de todos los colores políticos tal cual de todos los colores políticos mezclados de gente apolítica si la querés llamar que que no le interesa la política esta que se vive en donde los políticos se enriquecen a costa de el vecino ¿no es cierto? y en donde también nosotros llegamos y proponemos una propuesta es como que hoy faltan 26 días incluidos el 12 de mayo por las elecciones somos un pueblo chico de 1582 votantes que figuran en el padrón de los cuales van a votar 1300 más o menos aproximadamente y en donde hoy nos guste o no nos guste tenemos tres candidatos y bueno eso genera también por ahí el día a día la calle el bar el fútbol estar de acuerdo con uno o con otro lo importante de esto siempre cuando nos juntamos con los chicos y con la gente de la lista y los que conforman de afuera es por lo menos particularmente en nuestro espacio es ir con nuestras propuestas es llevarle al vecino las propuestas nuestras y decirle bueno nosotros vamos a hacer casas y las vamos a hacer así vamos a tratar de trabajar en seguridad y de esta forma vamos a tratar de trabajar en educación y de esta forma vamos a trabajar en salud y de esta forma y así ir diciendo así sabemos cuál es el problema pero también cómo es la solución no que quede algo en baño y vacío así no vamos a hacer tal cosa pero no sabe cómo hacer y estamos trabajando mucho y ese es el trabajito hormiga que le llamamos nosotros en donde decir che llega el candidato en este caso que me toca hacer a mí ¿no es cierto? pero a su vez también los chicos están trabajando por fuera y eso fue un ejemplo el sábado de la tarde que bueno nos acompañó gente de la lista hicimos todo este barrio ya está planificado para hacer el sábado que viene y por ahí si bien uno le ha dedicado tiempo y el que más camina en la calle que más me ven a mí en la calle pero cada uno de todos los que me acompañan todos tenemos diferentes tareas entonces van trabajando de acuerdo con los horarios entonces eso es importante y después de la elección si nos toca hacer gobierno seguramente si bien las propuestas son todas más o menos parecidas porque sabemos cuáles son las necesidades es también ver de esa gente que está en otra lista o en otro equipo de por qué no reclutar y trabajar de una vez por todas todos juntos de acá para adelante ¿qué es lo que quiere decir todos juntos de acá para adelante? a mí me ha tocado participar en el club en el primario en la cooperativa eléctrica pero está eso de que bueno si no lo hago yo no sirve si no lo hago yo no sirve si yo soy el presidente si yo soy el secretario si yo soy el intendente todo tiene que morir en mí bueno nosotros tenemos otra forma de laburar no tenemos miedo a la gente que nos acompaña que tiene los diferentes puestos de la municipalidad en las diferentes estructuras y si hay alguien que sabe más que otro o puede conseguir más que otro bienvenido sea para el bienestar del pueblo entonces ahí es donde yo digo y quiero que la gente de la Tordilla nos dé la oportunidad a este grupo de trabajo para decir llegar a la municipalidad de una vez por todas desde la municipalidad lograr que por ahí de otras instituciones se pueda hacer que es tener los grifos para trabajar con todas las instituciones y decir bueno a ver che ¿qué pasa con la cooperativa eléctrica? ¿qué pasa con las mutuales? ¿qué pasa con la municipalidad? tenemos tres instituciones importantísimas y re fuertes trabajando entonces ¿por qué no podemos trabajar juntos? ¿por qué no podemos trabajar juntos? y porque lo mejor a mí me toca ser intendente y me cierro que no que yo que esto y yo siempre digo vos como vecino con tu plata en tu casa de puerta para dentro haz lo que quieras podés comprar el tenor porque es más barato podés hacer pero cuando te toca estar en un cooperadora del primario te toca estar de presidente de la cooperativa te toca estar de presidente de la motor te toca estar como intendente si vamos a hacer casa nosotros tenemos un plan aparte de las que vienen del gobierno que yo le digo a cada vecino que visitamos esas 10 o 12 que vengan llegue que llegue intenten van a venir en este plan que te digo vamos a hacer 15 casas por año 60 en 4 años y créeme que las vamos a hacer les decimos porque en el rollo te hicieron 307 entonces decimos ¿dónde vamos a tener que comprar material? y acá ¿y dónde vamos a comprar? en la casa del agro y pelearemos la casa del agro tiene 34 empleados entonces yo tengo que pensar como municipalidad ¿quién me paga los impuestos? los vecinos ¿quién me paga los impuestos? esas 34 familias que laburan de reter a nosotros entonces ahí es donde yo digo que cuando nos toca estar al frente de las instituciones hay que pensar como institución como municipalidad después tu casa va a hacer lo que quieres manejate como quiera pero corresponde que desde la municipalidad digamos trabajemos para el pueblo con la gente del pueblo mira a lo largo de este recorrido y debo haber visitado más o menos 8 o 9 de albañiles y bueno nos preguntaban ¿cómo lo vamos a hacer? yo no puedo decir que vamos a hacer una fábrica de ladrillos fábrica de ladrillos en la Francia pero sí podemos hacer ladrillos ¿para qué? para emplear gente para trabajar con gente en muchas casas se tuvo una como una simpática decir ¿y cómo vamos a hacer la ventana en la puerta? bueno le vamos a dar la oportunidad a Matías que tiene una empresita de aluminio le vamos a dar la oportunidad a un chico acá que se animaría a esa puerta y ahí va generando trabajo genio y vas cumpliendo con la gente pero todo la idea es que arranques del pueblo por ahí la gente te mira y te dice ¿cómo? si hace tantos años que no se hace y bueno yo creo en el potencial del pueblo creo que tenemos bastante cosas paradas y apagadas que yo le quiero tocar un poquito para que arranquen Fernando digo o sea porque no hemos escuchado desde lo que es tu lista o no sé si es un pacto no agresión yo diría que no se pierde el tiempo en en agredir sino que se gana tiempo en ver qué cosas se pueden sumar para beneficio de la torrella no digo porque por ahí cuando se hace el tema de las acciones se genera esa rispidez esa de que todo el mundo se desconoce que vos sos de aquella lista yo soy de tal lista veo que en el caso de ustedes no 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 lo he notado porque ahí las redes sociales son las que más no mira las 20 personas que me incluido yo que me acompañan en la lista yo no les puedo poner títulos que hacen los que no hacen porque es muy distinto hacer política que el estudio que pueda tener cada uno por ahí o no tenés estudio y en tu trabajo sos el mejor porque no te hace falta el estudio porque tenés una gran experiencia dentro de lo que haces y también hay gente que lo mejor es ama de casa y la verdad que no hay con qué darle eso porque a mí que toco otro año me ha tocado administrar el transporte y estar en casa con mis hijos porque mis señores trabajan afuera la verdad que es un laborito importante llevar a los chicos al colegio traerlos hacer las tareas con lo cual por ahí y también cuando vos solo hablas de tu de las 20 personas que están en la lista Fernando dejás afuera un montón de gente más que está colaborando de afuera mira Fernando yo en esto voy a dar mi ejemplo porque cada uno después a medida que vayamos avanzando seguramente vas a tener la suerte de ir conociendo de hecho hay gente que lo conoce y te voy a dar dos ejemplos Marco López Mario Gonella Hermen Morino Matías Género son personas que me están acompañando en la lista hoy y son amigos también pero jamás están porque son amigos y si estamos haciendo con ellos un proyecto que arrancó en el 2015 que hoy dada la situación que se está dando tenemos toda la oportunidad de poder gobernar y si no fuese así de trabajar para la próxima elección que se viene en el 2023 y si no me toca a mí ser el candidato será alguno de ellos o alguna de las chicas que nos acompañan que por ahí tenemos bastante chicas nuevas joven en donde también como así vos viste te pegan mucho la digamos como que che es muy joven por qué la pusiste acá por qué la pusiste allá y la verdad es que nosotros trabajamos en un equipo si a mí me toca ser intendente voy a tener un consejo con cuatro concejales que va a haber un presidente de consejo que con lo cual si bien voy a tener gente a lo mejor más joven pero vamos a poder cuidar y los tribunales de cuenta bancados con el memoria y lo que va a ser del tribunal de cuenta y con María Lugarse que a lo mejor decimos che es joven si está así pero bueno no hay problema tal arma que ya viene que ya viene trabajando y de tratamiento hay gente hay un contador trabajando hay un abogado trabajando entonces así dentro de la lista también tenemos gente que está estudiando maestra gente que a lo mejor ama de casa que el día de mañana cuando sus hijos se crezcan un poquito más van a tener la oportunidad de estudiar o no la tienen y gente que a lo mejor mira a mí me toca ser candidato a intendente yo tengo secundario no soy profesional mis señores profesionales yo sé que mis hijos tienen que estudiar porque es la vara más corta que voy a tener para darle la oportunidad pero a mí me toca estar hoy viviendo un momento la verdad que yo les cuento lo que decimos en esta parte es como que me emociona un poco porque en donde le digo que los 26 días que me quedo que vengo visitando cada vez es lo más lindo es donde vos vas con una plataforma y capaz que te quedaron cosas que te las dicen en ese momento entonces tenés que anotarlas para los 4 años de gestión hacerlas Fernando y me toca ser el candidato con secundario y van a decir che no es vocación es calle lo llevas ahora también sé que tengo mis limitantes y que si me toca gobernar estos 4 años me tendré que no perder la gente que tiene calle la gente que a lo mejor tiene mucho sentido común y la que te lleva a ganar elección no olvidar a esa gente para contaminarme de la otra gente que después quedas solo cuando te vas en 1 o 2 periodos entonces eso creo que es la capacidad que tiene este grupo y este equipo cuando se junta de decirse las cosas de frente y de trabajar más allá de blanco negro pero bonito radical River o Boca decirlo esto es así me parece esto de hecho el sábado salimos a caminar este barrio éramos 9 o 10 y bueno y la verdad que fue muy positivo porque vos podés tener todo pero la hora que vas y hablas con los vecinos tenés que ir a poner te digo al igual y no podés en realidad y todos tienen problemas diferentes y todos tienen diferentes problemas en su casa que es lo mejor para vos vos decís che pero a ver si yo quiero hacer casa y el problema de ese vecino era que justo tenía el chico que tiene que ir y necesita un par de lentes ¿me entiendes? o tiene el pibe que tiene que ir a estudiar y ahí la verdad que decís bueno ahí se dan dos cosas muy ¿cómo te puedo decir? encontradas por ejemplo nosotros tuvimos en su momento la casa de la Tordilla en Córdoba hoy la tiene la par y la tiene el rollo es bueno es bueno después el gobierno que vino no tiene beca son buenas las becas son buenas capaz que hoy lo mejor hay que volver con eso o no lo mejor incrementar la beca ¿para qué? porque la situación es otra ahora todo es bueno en algún momento el tema es no quedarse en el tiempo y lo que se está haciendo bien si las becas son buenas aumentarlas y si la beca ya no va y necesita a lo mejor una casa de la Tordilla en Córdoba habrá que juntarse con las propuestas de los vecinos que lo están pidiendo hoy o no y con el consejo que una vez por todas empiece a trabajar nosotros también tenemos un problema que tenemos la principalidad de la Tordilla que es el consejo el consejo tenemos siete consejales y la verdad que no funciona como tiene que funcionar y ahí es donde también hay que mejorar es decir en donde si el oficialismo tiene cuatro consejales que también trabajan por mutuo propio no porque solamente le responden al intendente porque son cuatro consejales que también tienen amor propio y también están visitando a los vecinos como los visito yo ¿me entiendes? y los dos consejales de la minoría y el tercer consejales del tercer partido que es el tercero también tiene buena idea también tiene buena propuesta pero no porque lo mejor nos toque a gobernar a nosotros matarlo ¿me entiendes? es decir no, tu idea no sirve si hay que elaborar todo es trabajar en conjunto y hacer que la Tordilla crezca un montón y sea lo más grande posible sin tener miedo que aún como me tocó a mi salir tercero en el 2015 no puedes tener buenas propuestas del contrario si hay una buena propuesta de la minoría hay que llevarla adelante Fernando así que ahí es donde nosotros no es mucho fuerte y donde yo les llamo un trabajito hormiga en donde cada uno hace lo que pueda hacer y lo que se haga y lo que no preguntamos yo no sé todo ahí me tengo que ir a casa y a ver si en el medio voy hablando por teléfono con quien que la he visitado antes y que me dice mira Mufi en esta casa aparte de todas las propuestas que vos tenés salud educación seguridad casa trabajo trabajo casa da este tema puntual que necesito que lo toque y yo lo mejor voy con una batalla de propuestas de cinco propuestas importantes y voy a decir che no acá es esto y quien me está avisando la gente que me acompaña en la lista el vecino que estuvo al lado y me dice che Gerardo mira estuviste en esta casa y te equivocaste en esto así que vuelvo y dice che disculpa mira me dijeron si yo no me animé a decirte bueno acá estoy así que bueno es una forma no común de laburar pero si yo le llamo de ponerte en el lugar de la otra persona como también por ejemplo me tocó visitar el campo gente que a lo mejor no digo que está bien económicamente que tenemos una muy buena gracias a Dios en esta parte rinde de cosecha buena en donde también nos dicen che esto del campo la van a juntar los gringos la van a juntar porque así decimos todos si no la verdad que menos mal que les fue bien porque debemos dos cosechas para atrás y la verdad que estos días en el pueblo donde la gente del campo le está yendo bien con la cosecha donde el tambo está haciendo pie porque el litro de leche no vale lo que vale pero está haciendo pie vos ves el pueblo que se mueve pasan las trilladoras pasan los camiones se mueve la despensa entonces todo bueno esto es un combo cuando vos tenés que gobernar tenés que gobernar para todos y ahí es donde yo veo a la gente del campo y le digo que bueno del famoso parque industrial en donde yo necesito que ellos se animen se animen a invertir si logramos tener el parque industrial y decís che bueno nos fue bien en esta cosecha pagamos la cosecha de los dos años pasados nos empezamos a tener un poquito de resto ¿qué vamos a hacer el año que viene? bueno hay que invertir hay que volver con la fábrica de dulce leche hay que volver con la fábrica si se puede de lado nosotros tenemos una materia prima en la zona que es la leche no es menor ahora y ahí tiene que estar el intendente contándose con esta gente que a lo mejor puede invertir y es la que tiene que invertir ahí después tenemos que trabajar en el pueblo para capacitar la gente que podrá ¿no es cierto? trabajar ahí ¿no es cierto? y después bueno la parte digamos de menos recursos que iremos trabajando mi barrio se caracteriza por ser una parte en donde no hemos logrado por ahí hacer pie en ¿cómo te lo puedo decir? terminar las casas terminar bien el barrio como es y yo visito el barrio y hablo de igual igual y bueno vamos a hacer una vereda vamos a hacer los jordones con cunetas vamos a tratar de terminar la fachada anoche me hacía una casa pero ¿hasta cuándo van a dar? y yo no digo dar yo digo que viene una parte de dinero que hay que usarla en la gente de bajos recursos entonces darla bien porque vos no podés dar dos colchones si a esa gente le hacía falta una mesa entonces si tenemos un asistente social centrado en la municipalidad y no nos viene a visitar la gente estamos haciendo las cosas mal y ese asistente social le está pagando todo el pueblo para hacer las cosas bien tenemos la clase media que pide que hace trabajo y tenemos la clase más alta a lo mejor que tampoco le sobra la gente del campo y porque viene te vuelvo a decir nosotros estamos en una parte que la verdad es que estamos bendecidos porque para el norte tenemos inundaciones para Santa Fe tenemos inundaciones y acá nos está rindiendo promedio de acuerdo a lo que yo he preguntado a la soja y el maíz 45, 40 quintales de la soja y 7.000, 9.000 y el maíz y Córdoba está diciendo que vamos a tener récord histórico en Córdoba no hay camiones acá había digamos camiones que habitaban parados hace 6 meses entonces si juntamos todo eso si una vez por todas nos sacamos lo mismo de encima si me toca hacer internet estos 4 años yo soy esa persona que no tengo miedo de abrir la municipalidad abrir el debate abrir la realidad y decir che, ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a trabajar? nosotros tenemos un flagelo muy grande hoy acá en la torre que es la seguridad que es la seguridad en el sentido de decir che, tenemos la policía tenemos el vecino la policía no conoce lo mejor el pueblo como lo tiene que conocer el vecino denuncia lo mandamos al frente y no tiramos che, que la policía no funcione que el vecino de toda la institución y lo es vamos a trabajar de esta forma vamos a iluminar el pueblo vamos a decirle a la policía que conozca el pueblo el vecino 0800 no hace falta que denuncie y que sepa quién son yo tengo que saber dónde es la calle me agrano tal listo ¿me entiendes? vamos a trabajar con las cámaras que funcionen vamos al tema de la policía municipal que son dos personas que no sé si son las que están o quien dan dos personas que estudian un año que tengan carácter para controlar y vamos a atacar entre todo el problema no puede ser que todos sepamos todos los vecinos che, cuando roban nos enteramos ante todos los vecinos a lo mejor ¿quién robó? y la policía y la policía no saben nada o yo no digo que no van a robar el tema de la droga yo le cuento a cada vecino que vamos que la vamos a atacar a fondo yo tengo dos hijos de siete y nueve años yo no voy a esperar que mi hijo llegue y que le puedan comprar frente a mi casa es costoso eso sí es costoso pero esto es ¿qué puedo esto hacer si la gente y si nos elige es que para que gobiernan para eso me eligió como intendente y sé que en el basural está acá está en la plaza ahora ¿cómo lo podemos hacer todo y no podemos hacer nada? yo no digo que no se va a vender que no va a vender pero bueno controlar va a ser más difícil entrar y este es un tema te digo la verdad por ahí da escalofrío hablarlo porque bueno porque si y tal o otro chica nunca a mi no me va a tocar a mi no me va a tocar y bueno yo creo que estamos todos involucrados y todos nos tenemos que preocupar y no dejar que llegue y a todos nos puede pasar y a todos nos puede pasar por ahí Fernando me playa un poco más pero bueno son oportunidades y es lo que cuando le voy a decir una clave a la nota es lo que no y me dejo al pueblo y me dejo al pueblo a la gente a la gente que me eligió a la que no también para demostrarle que que se puede trabajar distinto que se puede tener diferencia que se puede ser de un color a otro pero lo que no se puede es dejar de que el pueblo mejore en todas sus actividades y en todos sus lugares es decir en institucionalmente en trabajo no se puede así hay que sacar el poquito de cada uno de todos los que tengamos y cuando yo digo que vamos a construir un futuro vamos a construir un pueblo no de 4, 8 años sino de 20 años de acá para adelante necesita de todo todos tenemos buenas ideas así que eso es un poco lo que yo veo Fernando digo Gerardo siempre lo hemos hablado en varias entrevistas ¿no? cómo se vive cómo es el día a día digo tenés tiempo por ahí de pensar es decir no sé si debo pensar de hotel ¿tienes tiempo relajarte o acá no hay que relajarse? mira yo no sé si a ver yo lo cuento y lo cuento como una anécdota en algunas casas Fernando en el sentido de si no me puedo relajar porque lo que me pasa o lo que hago yo lo siento como una vocación yo ayer salí por ejemplo a la mañana dejé a mi hijo en el colegio estuve a boca de la mañana visitando gente después llegó mi señor de trabajar y salieron y me de tarde y volví anoche a las 2 de la noche ya estaban todos durmiendo pero no lo digo para decir pobre tipo no al contrario en este caso tengo que ser un agradecido de la familia que me toca que me banca y y que ellos están viendo que yo estoy pasando a ver más allá del resultado del 12 de mayo es lo que me gusta hacer ir a escuchar los casinos sentarme a hablar ponerme en el lugar de ellos ellos en el lugar mío y que te cuente y lo que notan en la plataforma son cositas a lo mejor no pequeñas para el que te dice que tienen problemas pero chiquititas que si no vas a la casa no te van a enterar nunca no te enteras no ¿entendés? entonces ahí te dicen chiqui yo estoy disolucionado pero política ¿cómo te creo que vos sos lo distinto? ¿sabes por qué? porque yo les doy el teléfono mío personal no tengo un teléfono de política vivo en el pueblo hace cuatro años llevo a mi hijo al colegio del pueblo voy a la cancha voy al bar y mi preocupación mayor y aparte del resultado del domingo que va a ser un resultado lo mejor positivo para nosotros es los cuatro años los siguientes gestionan y hacer las cosas bien tener un buen secretario de gobierno que cuando yo no estoy dos días en la municipalidad porque estoy un día en Buenos Aires y otro día en Córdoba gestionando pueda atender la gente y tenga la solución para esa gente que va ahí los otros tres días trae la municipalidad para atender la gente que es lo que la gente quiere cuando la gente te voto no te voto y vos ganas quiero hablar con el intendente también y no siempre para pedir sino para decir che mira me pasó algo muy muy cómico viste cuando estuvimos haciendo las notas allá en la parte de los residuos voy a entrar a la primer cuadra allá hay dos siete casas esas siete casas yo las visité ¿sabe cuál es el reclamo? es un tanque de agua que carga en la esquina y que durante los trescientos sesenta y cinco días del año tienen agua al frente ellos no quieren otra cosa que no tengan agua y yo me paso a lo mejor en la casa una hora y media hablando de propuestas y me dice loco ¿sabe cuál es mi problema? bueno me saco el frente ese pero le digo todo el día sí bueno ¿cómo lo solucionamos? fácil loco así me dijo la familia ahí hay un surgente pierde agua sacalo afuera del pueblo ya que va a hacer parque industria y hace el surgente en otro lado y hace una casa en la esquina el sitio municipal mira vos así pero no hace cuatro años hace doce años que tenía el mismo problema entonces ahí es donde yo le digo al vecino ese intendente voy a ser yo el que lo mejor pueda tener gestionar muchas cosas pero también escuchar a la gente y la verdad que fueron los siete vecinos que me dijeron lo mismo están podridos de tener el agua mosquito esto aquello y voy a decir ché tan difícil la solución ahora ¿sabes por qué no se solucionó? porque los consejeros lo mejor que estamos nos fuimos a hablar con esos vecinos la gente que te acompaña en la lista o la gente que está durante estos años si hizo ruido no fue entonces le digo te digo la verdad Fernando para responderte en esto me considero incansable al contrario hay casos que voy no me va muy bien si ninguno me vota me dice loco mira yo en esto no te creo en esto no te creo entonces ¿sabes qué le digo a esa gente? bueno si aún no votando me toca ser intendente ojalá que durante mis cuatro años de gestión te cambia la forma de pensar y veas que esto que hago es real así que no como Fernando lejos de estar cansado hasta el 11 de mayo incluido y el domingo 12 relajado esperando los resultados a ver no sé como la felicidad que vos tenías el domingo cuando estabas viendo tu nieto joder que te levantaste de estar enfermo eso fue Fernando Pará así lo estoy viviendo yo uno a ver uno dice siempre que que el hecho de poder lograr un objetivo nunca debe dar por sentado diría yo o podría decir nunca debemos decir ya está ya lo logré no no hay que reprender lo que es lograr el objetivo que es lo que vos estabas hablando o sea pensar lograr primero el objetivo porque primero es una fase y la otra y ya después inmediatamente ponerse si bien es cierto hay un periodo que hasta que se asume pero ya empezar a trabajar con la autoridad que estamos nosotros cuando en 2015 decidimos tener este proyecto era un proyecto a largo plazo por supuesto en ese momento encabezado por mi locura porque en 2015 si te digo que teníamos un grupo de trabajo era alarma de reducción después pasó el tiempo hicimos una muy buena elección en 2015 sacando el 20% del padrón y bueno nosotros no paramos seguimos trabajando y creo que eso es lo que está viendo la gente hoy yo no saludo hace 20 días yo no ando caminando hace 20 días en el 2015 yo ando de día pegando los carteles y pagando para esa casa yo de noche ando porque no me dan los tiempos para visitar todas las casas esperando todo el día también yo creo que eso la gente lo está viendo cuando vos realmente le ponés mucho énfasis y muchas ganas y seguimos trabajando ahora ¿eso te va a asegurar el 12 de mayo ser intendente? no o si si no te aseguras ser intendente el proyecto no terminó a lo mejor yo la segunda vez que me postulo ¿me entiendes? y no me alcanzará para la próxima pero si le toca a alguien del grupo ir y le voy a trabajar como estoy trabajando incansablemente ahora para el grupo y para mí para que esa persona llegue porque este proyecto tiene ese fin a hacer que la tordilla proyecto de 20 años de vida de acá para adelante y que crezca nosotros estamos en el medio de 360 grados de un montón de pueblos estamos con la oportunidad de acá a 2, 3 años tener la ruta a la para supongamos un pueblo que puede crecer muy mucho estamos a 20 kilómetros de una ciudad que va a crecer doble de acá a 5 años tenemos todas las oportunidades el tema es cuando las oportunidades lleguen tenerla si la ruta se abre la para tenemos que tener el parque busteal ahora si se abre la ruta y no tenemos el parque busteal y las vamos a ver pasar ¿me entiendes? entonces eso es lo que yo le transmito y le digo a la gente y después por eso digo que lo mejor que me está pasando es esto hasta el 12 de mayo a visitar a la gente y que te digan todas sus necesidades y bueno ahora ¿estoy tranquilo? no estoy digamos pensando si no ganamos hay que seguir laburando para mí para el grupo o para otro que quiera ser candidato aparte si Dios quiere y hacemos una buena elección vamos a incrementar los consejales y el tribunal de cuentas cosa que no tuvimos en el 2015 en el 2015 tuvimos un solo consejales con lo cual el tribunal de cuentas no tuvimos acceso en 4 años ahora lo vamos a tener y si ganamos tenemos del 13 de mayo hasta el 10 de diciembre para terminar de armar los equipos que hay parte de los equipos que ya están armados pensando en esto que me decís y si hay algo en que tengo re claro Fernando es que si me toca estar como intendente con el grupo y el equipo un periodo o dos quiero entrar a la municipalidad con amigos como soy ahora los amigos que tengo no en la política sino fuera de la política voy a la casa tomo mate saludo quiero hacer lo mismo durante la gestión de los 4 años y me quiero ir y seguir porque yo vine a la tabla yo estuve 15 años en Córdoba para quedarme en la tabla no para irme entonces lo menos que puedo hacer es equivocarme cada vez que nos reunimos con los chicos les pido mucho sentido como quiero entrar a la municipalidad como intendente que me apoye este equipo que es político y es trabajo de equipo no de mitad irme a la municipalidad así y no entrar a la municipalidad con amigos que en el último año me acompañan los chumpasangre eso que solo les interesa vivir de la muni y que cuando esté en la deriva los últimos dos meses a punto de perder la próxima relación quedar solo y que ahí se te venga todo tu peso tu familia que te lo viene diciendo loco estás quedando solo y cuando quedaste solo ¿qué haces? entonces en eso es más si me dijeran Fernando mira loco te entrego la municipalidad pero tenés que perder el grupo de amigos tenés que perder el club tenés que perder el bar tenés que perder eso que es tan bueno no te lo acepto así te lo digo porque no es que me interese llegar a cualquier costo a la municipalidad nos interesa llegar porque realmente tenemos un proyecto para hacer grandes cambios así que eso es lo que nosotros estamos tratando de transmitir la verdad que la gente y el vecino está respondiendo nos está entendiendo algunos nos comparten otros no por lo menos ya nos escuchan en 2015 hay algo muy bueno que nos está pasando en 2015 yo creo que ni mi hermano ni mi hermana me llamaron para que lo vaya ahora y hoy la gente te llama te escribe no tengo identificado los números entonces digo che, ¿quién sos? che, Gerardo Mufi vení queremos escuchar tu propuesta y bueno hay casos que me llaman los chicos de la lista y ellos están haciendo digamos la ¿cómo se dice? la entrevista para que yo vaya y eso está buenísimo eso está buenísimo porque hay un crecimiento hay una forma distinta de trabajar hay una forma de que se ha roto esto del clientelismo de solo che, no te voto por esto te voto por esto no hoy la gente en Tordilla para mí y esto es una opinión del grupo que nos juntamos los sábados tiene una elección muy buena para realmente elegir tiene competencia entre los candidatos puede elegir hoy en la Tordilla por eso estamos también haciendo mucho encampión en la forma de votar de cómo tiene que votar de esa boleta única que es tan engañosa que aprenda a votar que puede elegir los candidatos de Tordilla también gobernador pero no cometer el error de meter una lista completa y meter todos los mismos votos así que estamos trabajando mucho en la gente enseñar a votar me quedan más que dos preguntas dos inquietudes pensás porque bueno por ahí si bien cierto no podemos ser tan aventurados pero creo que todos hablamos de que el contador Juan Echalisti va a seguir siendo el gobernador de la provincia de Córdoba acompañado por Juan El Calvo se ve que es un por lo menos lo que yo veo observo que uno que va y da vuelta por todos lados que es un gobierno con el cual hay una accesibilidad para gestionar para que también más allá de lo que uno tiene como una cuestión propia que uno dice bueno vamos a hacer por cuenta propia también recibir el respaldo a nivel gubernamental eso ¿cómo lo ves vos? mira Fernando en eso está muy buena la pregunta para aclarar algunas cosas que por ahí la gente digamos me pregunta pero a lo mejor no llego a todo yo como te dije en varias entrevistas yo vengo de la línea del perónimo estuve en la gestión del 2011 al 2015 con Marcelo después no pude ser candidato en ese espacio que era Unión por Córdoba y decidimos ir aparte porque teníamos un grupo un equipo y unas convicciones que se fueron armando a lo largo del 2015 a la fecha en su momento yo le trabajé también a Martín Yallor cuando él fue candidato a una interna con De La Sota que le fue muy bien acá en la zona y la torrella es un pueblo chico que viene 60 y 20 y yo entiendo cómo se vive la política o el River a Boca ¿me entiendes? soy de Boca o soy de River gracias a los años que pasan y las generaciones nuevas eso se va perdiendo hoy tenés un piso de 20% duro de un lado y 20% duro del otro el otro es el 28% del padrón joven que el joven es el que ya se trabaja mucho y se bota la persona o el grupo de trabajo entonces eso me deja tranquilo yo para sacarle dud y aprovechar la nota te voy a ser sincero a lo largo de estos cuatro años en gestiones de ANSET en gestiones de conseguir cosas en Buenos Aires he trabajado mucho mucho con gente del PRO de hecho el Herbal Morino tiene el sello del PRO acá en la Tordilla y hace dos meses tres meses atrás porque esto es política con la gente del radicalismo Hermen Morino Mario Bonnell y Marco López se han juntado para un arreglo para decir che unifiquemos entre el PRO y la Unión Cívica Radical lo que hizo Mestre Conegri pero no se pudo listo cerrado ese caso no se puede nosotros seguimos avanzando seguimos trabajando y hace dos semanas tres semanas atrás recibo el llamado de Marcelo Ciancia donde me dice y me invita a que sea el candidato del intendente y dividirle listo en dos con lo cual también lo hablé con el grupo mío y el dolar no se pudo arreglar tampoco y lo digo esto públicamente porque la verdad yo no tengo nada que esconder y si en algún momento tanto el radicalismo o el proánimo dice que no tuvimos oportunidad de juntarnos para arreglar nos sentimos tres o cuatro al frente de una cámara y lo publiquemos y lo digamos a ver quiénes mentimos a quiénes no y yo la verdad que agradezco ese llamado de Marcelo Ciancia el acto del intendente que no sé ahí porque hacía cuatro años que no me llamaba o que no hablaba con él con lo cual si me toca ser intendente está abierta las poartitas para un nuevo diálogo y yo tengo también hablo con Graciela Abrado ayer lo llame a Germán Prato que perdió el mortero para decir no es nada decir para che loco ¿me entiendes? porque es duro a veces una derrota y cuando vos cuando se gana está todo y cuando sufrís la derrota no queda ni el loro y te voy a ser sincero si me toca ser intendente yo soy de los que estoy convencido que esa misma noche me voy a estar llamando Juan Ischiaretti para trabajar en conjunto más allá que vaya con el vecinalismo independiente que es por fuera pero yo no lo voy a contar a la gente en estos 20 años que ha hecho de la ciudad Ischiaretti hasta a veces en algunos municipios vos llamas al intendente radical que los propios peronistas que eso que es lo que no es ser del mismo color es la gestión es como el intendente gestiona ¿está? nosotros los últimos cuatro años en Tordilla hemos recibido menos que el intendente Toropujo que el intendente Toropujo que el intendente Pichani que el intendente Rogeto y no son del palo de Juan Ischiaretti acá hay otra cosa vos sos intendente de un color pero después la gestión de Torilla para afuera hay que ir y golpear puerta ¿está? y yo lo traigo de colación a los dos Landras es decir hay casas que me dicen si pero muy físico gana no te va a apoyar que Arethi entonces hay que votar a la otra candidata ¿me entiendes? que realmente tiene el apoyo del gobierno yo le digo ¿y cómo hicieron los Landras acá en Toropujo? 20 años con el peruano ¿dónde sacan el apoyo? si, si, si y más identificó ellos que con el PRO que con el radicalismo entonces en eso Fernando yo no le tengo miedo tengo tanto amigos en la política en el el peruanismo tengo amigos en el radicalismo tengo amigos en el PRO es más estoy muy atento a lo que está pasando en Córdoba con Martín ya llora porque casualmente la semana que pasada tuve reunión en una reunión chica donde si Martín hace pie en Córdoba voy a ser internente va a ser el próximo gobernador en Córdoba y no soy no soy de esa generación yo soy un poquito más chico pero tengo amigos que comparten toda esa mesa y esto es la política la política es el arte de lo imposible para lo malo y para lo bueno nosotros lo queremos ser para lo bueno así que te agradezco por esa pregunta porque me sirve de hecho en la lista tengo esto lo hablamos mucho gente radical hay gente pero hay gente que es totalmente política lo importante de este proyecto es trabajar para el pueblo y conseguir para la torreta todo lo que más se pueda más allá de los colores políticos que en conclusión los colores van para una elección el 12 de mayo días después cada uno análisis y hace como quiere si no no habría tanto bueno vos venís a una ciudad radical y hoy tenés cinco candidatos que no van a ser internos y no sé si no cada uno va a ir por su lado por decirte si así es la otra digamos que es indudablemente que es el análisis que se hace ¿no? ¿qué te depara o qué lectura hace de lo que ha sido las elecciones de este pasado domingo? bueno las elecciones del domingo 14 de abril yo la la seguí bastante porque tenés 127 municipios que no son poco que se despegaron de la provincial ¿por qué? la idea es que todos los municipios que sean radicales vayan lejos para que esto de la boleta única no arreste y los lleve la derrota pero la verdad es que hubo ejemplos en donde hubo candidatos peronistas ¿me entiendes? que invasiones como Ríos primero y Balnearia después de 16 36 años la gente eligió otro candidato no un peronista para gobernar yo primero no un peronista para gobernar Balnearia eligió un candidato y dijo che no es que me canse de esto a ver me canse de esto hoy la gente Fernando ¿qué lectura hago de esos 127 municipios? el único lugar que mantuvo fue Mendiolasa el intendente radical el sexto pelo pero ganó por así o sea estuvo cerca de perder el candidato que iba en contra creo que era la primera vez que iba por decirlo entonces la gente hoy no se casa más con nada la gente hoy va a la propuesta que en realidad las propuestas son más o menos todas parecidas pero también va a decir che si vos vas a hacer casa ¿cómo lo vas a hacer? lee el candidato y le dicen loco a ver yo creo que este tiene la misma propuesta los tres acá somos tres bueno tiene la misma propuesta pero este la va a llevar acá confío en este que la vas a hacer y te va a dar la oportunidad de ganar ahora en esos cuatro años vos no hiciste lo que dijiste por más peronista que sea por más radical que sea por más que el gobierno sea de tu color nación todo y por más plata que te vuelquen material todo lo que quiera todo lo que quiera la gente si no hiciste una buena gestión te lo factura te lo factura y si hiciste una mala gestión y saliste los últimos 30 días repartir te lo factura el mortero el hombre que está es bría es la primera gestión él está con el pro todos estamos y sabemos Fernando la situación económica que estamos viviendo hoy a nivel país está difícil y gano y le había caído todo el aparato de la provincia todo con gano no le alcanza bueno la gente decidió a esta persona dale cuatro años más porque a lo mejor cuatro fueron poco para poder ¿me entiendes? avanza y lo mejor que ha pasado esta ley que por dos periodos y no puede ser más candidato no puede ser más intendente y esperar cuatro es que los cambios por primera vez históricamente en toda la provincia de Córdoba va a tener por ejemplo Toropuji y Pichan en la última periodo de los golandes después va a haber uno nuevo el Taina que es histórico en San Bartolo va hasta el 2023 acá el Marchelo se hubiera quedado y podría ir hasta el 2023 entonces te lleva la obligación de que si vos sos candidato y en algún momento se te cruzó en la cabeza que hasta 20 años no tenés que gobernar bien trabajar con un buen secretario de gobierno para que sigas tu propuesta y terminemos así que yo creo que la lectura en definitiva que hago del domingo es que la gente no está tirando el voto la gente está votando bien está eligiendo está eligiendo y después si eligió mal lo castiga y si eligió bien le vuelve a dar una oportunidad pero una sola ya no da más dos, tres, cuatro, cinco, seis una sola así que en ese escenario te digo la verdad en la forma que venimos trabajando nosotros yo estoy convencido que los vecinos de la Tordilla nos van a dar la oportunidad porque ese digamos lo nuevo somos nosotros lo que no tuvimos gestión acá en la Tordilla somos nosotros los otros partidos los otros candidatos ya tuvieron la oportunidad entonces creo que la gente nos va a dar esa oportunidad para ver si eso que tan difícil en tantos años no se hizo nosotros lo podemos llevar a cabo y por ahí no digo que es tan simple como decimos nosotros pero sí una forma ordenada y distinta de trabajo se puede llevar a cabo así que yo estoy convencido que el vecino de la Tordilla nos va a acompañar este 12 de mayo para que después todo esto que venimos a hablar de que viene pasando realmente sea una realidad Fernando ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!